Vamos a ver ahora al único invicto que tenemos en el campeonato, que es Plaza Colonia, que sumó un punto en su visita a Montevideo, terminó igualando con Villa Española. Este partido se jugó en la tarde de ayer en el Estadio Obdulio Varela. Atención con esto, 20 segundos iban de haber arrancado el partido. La jugada deriva para el costado derecho. El centro y el gol de Álvaro Apólito. En el segundo palo de cabeza nadie lo marcó. Apólito que facturaba y ponía el primero. Un gol para Villa Española y una distracción de plaza traídas desde el vestuario. No puede aparecer alguien tan solo por el segundo palo. Fue Apólito, lo aprovechó y Villa Española ganaba en el arranque del encuentro. Federico Lobecio fue el árbitro en la tarde de los Obdulio Varela. Chance para Plaza Colonia. Era la primera que tenía el equipo de Slashnik. El centro de Húmeres, Masi a la media vuelta y del ángulo la saca el Maragato Quintana. Apólito sustituyó a Pablo Silva, que recordemos está lesionado por lo que le ocurrió en la fecha anterior en el Monegal frente a Oriental. El centro, Díaz por arriba. Cabezazo desviado. En plaza volvieron al equipo titular Dorrego y Sur, dos de las mejores figuras que tiene el conjunto coloniense, sustituyendo a Sequeira y Ruiz Díaz. Hoy fregó si elige el gol de la fecha. Este es candidato Juan Cruz Masia sobre la empanada del área, disparo potente para el 1 a 1, faltaban 15 todavía. Una gran definición del goleador del torneo, desde el borde del área la colgó en el ángulo. Hay lindos goles, este fue uno de ellos. El final del partido y el empate 1 a 1 del estadio.